Ni la entregó la fiscalía, ni se la pasó al fulano, ni al sultano, porque nosotros no estábamos en esa operación. ¿Pero la entrega controlada cuándo fue? Nosotros no estuvimos en ninguna entrega controlada. Doctor Néstor Humberto, qué pena con usted el abuso, digamos, no quiero... La única entrega controlada que yo conozco fue la que se hizo al fiscal de la JEP. Pero ninguna entrega controlada de la fiscalía de cocaína. Pero doctor Néstor Humberto, por eso le digo, usted sus entrevistas cuando renunció, eso se lo reconoció explícitamente a Yolanda Ruiz en la entrevista con el RCN. Y posteriormente, bueno, está la grabación. Bueno, ahí está la grabación. No, yo soy absolutamente consciente de lo que hago en la vida. Sí, de acuerdo. Nunca hubo una operación encubierta de cocaína de la Fiscalía General de la Nación con el caso del señor Santrich. Cinco kilos se entregaron el primero de noviembre. La fiscal Berta Neira los consigue... Dice que los cinco kilos se consiguieron para la entrega controlada el primero de noviembre. La fiscal Berta Neira ya aparece documentado en el expediente también, doctor Néstor Humberto. Mientras hablo van a presentar las fotos porque esta contradicción mental del fiscal es clave. Si el fiscal de hace dos años cuando renunció tenía la razón, la cocaína con la que están acusando a Santrich es de la fiscalía. Y si el fiscal de ahora es el que tiene la razón, la cocaína fue comprada por un ayudante de la DEA, con dinero de la DEA, para vincular a Santrich en un proceso de extradición. ¿Por qué tiene que ser de extradición? Porque son cinco kilos. Si hubieran sido cuatro kilos, no lo es. Y por eso aparece esa palabra mágica, cinco. Que yo quiero que pongan cuidado. La palabra cinco en momentos de la interceptación y la palabra diez, porque al final se trataba de exportar diez toneladas de cocaína. Porque ya una vez se tiene una prueba con cinco kilos de cocaína, las interceptaciones empiezan a manejar el número cinco. Claro, no dicen cocaína, dicen cinco televisores, dicen cinco. Y el número diez, que es también un número mágico, porque paralelamente la FARC estaba cuadrando con la oficina de Rodrigo Páez. Senador Petro, senador Petro, senador Petro. Voy a terminar con un video, así que permítame presentarlo para que usted ya le dé el paso a mis colegas. Perfecto, senador Petro. Entonces, el número diez es que para el juez son diez toneladas de cocaína, resultan ser diez hectáreas, que es lo que están cuadrando los miembros de la oficina de Rafael Pardo para hacer proyectos productivos con guerrilleros. Entonces, mientras ponen a hablar a San Cris y a Iván Márquez de esos proyectos productivos de diez hectáreas, entonces manipulan el video, y ahora lo van a ver, para que aparezca ante el juez y ante la opinión pública, que están hablando de diez toneladas de cocaína. Este video que voy a presentar lo entregó Néstor Humberto Martínez a la prensa para tratar de mostrar la seriedad de su investigación. El video se entregó a una empresa especialista en mirar su base técnica y descubrió que el video que Néstor Humberto Martínez le entregó a la prensa está manipulado. Así que vamos a presentar el video y con eso terminaría por ahora mi intervención para no ocupar el tiempo de mis colegas. Este video de tan solo siete minutos trata de mostrar la realidad de algo que fue una reunión que pudo haber llegado a durar 15 minutos. Se quitaron prácticamente la mitad de su contenido. También tiene manipulación respecto a los contenidos de audio. El audio de este agente no pertenece a la grabación original y tiene errores de coherencia respecto a la conversación porque el diálogo sostenido entre Marlo Marín, aparente colaborador de la DEA, con la persona que graba, que está aquí, tras este punto manejando la cámara y Jesús Santrich es totalmente diferente en contenido a lo que habla este otro agente. Y existen pruebas técnicas de audio que así lo demuestran. Esto puede ser corroborado no solamente con los testimonios de las personas que de algún modo pudieron haber conocido el contexto de la reunión, como por ejemplo, este miembro de la Policía Nacional en la entrada de la casa, destacado para la seguridad, quien debía registrar entrada y salida de cada uno de los visitantes. Esta realidad está corroborada por las siguientes cámaras de vigilancia. Primera cámara de vigilancia. Segunda cámara de vigilancia. Tercera cámara de vigilancia. Cuarta cámara de vigilancia que estuvo todo el tiempo detrás de la persona que estaba grabando. Quinta cámara de vigilancia. Todas estas cámaras están en poder de la Fiscalía con sus respectivas grabaciones que fueron incautadas el 9 de abril del año 2018. ¿Cómo se manipula la duración de la grabación? ¿Cómo una reunión que duró alrededor de 15 minutos puede terminar grabada en un video de solo 7? El primer gran error de este video ocurre en los primeros segundos, en el segundo 30 exactamente acá. Cuando todos estaban entrando a la habitación, vemos a la gente de la DEA y a Marlon Marín alrededor de la mesa donde se van a sentar. Vemos a Marlon Marín a este costado derecho de la mesa. A esta persona que hasta ahora se acerca a la mesa. Del costado izquierdo, segundo 24. Segundo 26. Y en este momento, la cámara hace un breve movimiento hacia arriba. Tres a cuatro segundos por mucho después, las personas ya están sentadas y tomando tinto. Todo esto en tres segundos. Eso es prácticamente imposible. Si las personas que están aquí se ponen de acuerdo para hacer a toda prisa este cambio de posición de sentarse y tomar un tinto y quedar perfectamente ubicados, no lo lograrían en esos tres o cuatro segundos. El segundo error. Lo podemos notar inmediatamente. Si ustedes observan, esta mesa está vacía. Aquí no hay nada, absolutamente nada. Eso lo podemos corroborar en diferentes tomas. Pero acá, en el segundo 39 del minuto 2, aparecen unas monedas regadas sobre la mesa que no estaban antes. ¿Quién puso esas monedas? ¿Quién las puso en ese orden? En ningún momento anterior, en un video que es supuestamente continuo, se ve que alguien haya puesto esas monedas sobre la mesa en ese lugar y en esa posición. El error más grave de continuidad lo explicaremos ahora. Ocho veces durante el video, la cámara se levanta hacia la parte superior y vuelve y desciende. De estas ocho veces que transcurre la misma imagen, sube la cámara y baja. Tenemos la certeza técnica que en al menos cinco oportunidades distintas se repite esta imagen. El rostro de una persona que está gesticulando como si estuviera hablando. Una ventana al costado izquierdo. Un techo al costado derecho. El ángulo de la camiseta. Y un poco más adelante, la cámara desciende hasta llegar a ese destello de luz que oculta toda la imagen. Minuto 1.24. El agente de la DEA con la ventana y transita hacia un destello de luz. 2.19. La misma imagen hasta el destello de luz. 3.15. Misma imagen, mismo destello de luz. 3.29. Misma imagen, destello de luz y baja la cámara. 3.29. Lo mismo en el 2.09. Si observamos alguno de los fragmentos que se repiten puestos simultáneamente, podemos ver más claramente cómo se hizo esta manipulación. Acá se nota claramente cómo se le introdujo esta misma secuencia de video en diferentes puntos. La manipulación es evidente y esta sí es incontrovertible. Estos momentos son los que fueron utilizados para hacer los cortes del video. Es decir, ahí se explican los 7 minutos que hacen falta. Pero más allá de eso, lo que muestra la descarada manipulación. Es absolutamente imposible que una cámara suba y baje 5 veces captando exactamente los mismos fotogramas. La misma persona gesticulando, el mismo encuadre, las mismas dimensiones, el mismo destello de luz. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se manipularon los audios del video contra Santrich. Aquí vamos a hablar cómo se utilizaron esos cortes para hacer cambios de temas en la conversación. En este corte, por ejemplo, entra hablando de... Sierra Marín. Habla crea... Buena reputación. Entonces ya confiamos en que él haga su evolución. Sí, ustedes miren más tiempo y miren los seguros de... Entra Santrich. Estoy enredado en este tema. Sí, sí, sí. Por eso nos molestamos. Entra DEA 1. Pero veamos otros errores. En el segundo 24, aunque todos se saludan, la única voz que se oye es la de la gente de DEA 1. Todos estamos... 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 Cansados de... el amigo Marlon. En el segundo 40 se hace evidente la diferencia de la calidad de audio de Santrich con el agente de la DEA. Así es todo el video. En el minuto 4.50, cuando justo DEA 1 está hablando introduciendo elementos incriminatorios, se ve a Marlon Marín hablando sin que se escuche su voz. En el minuto 6.25 se ve a Santrich hablando, pero solamente se escucha la voz de DEA 1. La única explicación para que esto suceda es que la voz de DEA 1, que además es la que introduce elementos incriminatorios y se diferencia de lenguaje y temas de los demás en la reunión, es que el audio de este agente no pertenece al video original. Es un audio limpio, sin interrupciones, porque está montado, sin mayor cuidado, pisando los audios originales. A Santrich lo llevaron al falso entrampamiento engañándolo con una reunión para hablar de temas legales sobre implementación del proceso de paz. Pero según Marlon Marín, en esa reunión se estaba traficando droga, con narcos mexicanos contradiciendo lo que dicen sus propios amigos de la DEA. Entre esas personas que usted menciona, como los mexicanos, y el señor Santrich. No. Inicialmente ellos me proponen invertir en proyectos, como le dije ahorita. Inicialmente. En las conversaciones me dicen abiertamente que ellos, aparte de ser inversionistas, están interesados en adquirir productos narcotráficos. ¿A cuál organización pertenecen? Ellos me informan que ellos pertenecen a la organización del señor, del señor, del cartel de Sinaloa, Rafael Caro Quintero. Querían una extradición rápida, sin pruebas, jamás pensaron que tendrían que probar sus mentiras, como ahora deben hacerlo. Queda todo al descubierto. Por eso manipularon el video de la reunión, quitando partes y montando audios. Por esta razón, hay en el video una charla incoherente, con dos temas distintos. Una, en que temas y lenguaje es el de los proyectos productivos, tema real de la reunión. Y otra, de los audios incriminatorios que introduce un agente de la DEA. No hablaba de drogas. Bueno, muy bien. Senador Petro, ¿terminó? Para darle luz a la palabra al senador Iván Cepeda. Señor presidente, mire, entonces, ahí al final es la declaración de Marlon Marín, desde los Estados Unidos, una vez se fue, no se fue extraditado, no se fue preso, y dice, y es la única prueba, dice que los cinco kilos de cocaína se los entregó Santrich. Pero, como ustedes habrán podido observar, él se olvida incluso del nombre del cartel y del señor Quiroga, y alguien que está al lado de él le sopla los nombres. Esa es la única incriminación. Este presidente es el indictment. Salieron dos. El primero no tenía a Marlon Marín como acusado, por eso él va libremente. ¡Gracias!